Tenemos fuerzas poderosas en la Asamblea Legislativa a favor de la muerte. La buena noticia es que la ciencia está a nuestro favor. Esta fue la posición de la Iglesia. Los estudios más recientes del embrión humano ven que hay una vida. Se reunieran hoy y caminaran, que camináramos por una hora más o menos, larga procesión de entrada para una Eucaristía que viene a celebrar de manera especial el don de la vida y el don sagrado de la familia. Eso es lo que hoy nos ha hecho caminar, manifestarnos como pueblo, decir claramente a todos qué creemos, qué es lo que queremos vivir, qué es lo que defendemos. Hay que despertarse como cristianos, ir a las calles, manifestarse, luchar por nuestra fe y nuestras creencias. ¿A qué nos oponemos? Y por eso lo hemos proclamado por las calles de aquí de San Isidro, como lo han hecho hermanos nuestros a lo largo de toda la diócesis. ¿Y qué es eso que estamos defendiendo? Hermanos y hermanas, estamos ante una batalla enorme, de proporciones enormes y de consecuencias fatales, no futuras, ya pasadas y presentes, consecuencias fatales que están teniendo ciertas políticas, ciertas decisiones que se están tomando en muchos países y que se quieren imponer también en Costa Rica. Si bien es cierto que la institución de la familia requiere estarse examinando y fortalecerse, esto no puede hacerse en detrimento de los cimientos básicos de su esencia, la que la iglesia defiende. Proclama el matrimonio como dos personas que se obedezcan el uno al otro por amor, con fidelidad y compromiso para toda la vida. La responsabilidad de los cristianos es salvaguardar y defender la vida en todas sus formas, que es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y la fertilización in vitro es otra forma de aborto para la iglesia. Como ya lo sabemos, hay que gritarle al pueblo de Costa Rica y sobre todo a los cristianos, no hay ningún derecho a tener un hijo. Es un buen deseo, es un santo deseo, pero no es un derecho. Y mucho menos se puede esgrimir ese derecho a costa de la vida de otros que son indefensos, que no pueden hablar. Para poder que una pareja que no puede tener hijos por una vía natural y que utiliza la fertilización in vitro, se matan docenas de embriones humanos. La iglesia igualmente denuncia como irresponsabilidad la llamada unión libre, pues carece de compromiso fundamental o las personas que decidan tener hijos solteros, pues todos tienen derecho a nacer en un hogar bien formado. Además, se habló de la irresponsabilidad de tantos hombres que tienen relaciones con adolescentes, exponiéndolas a la maternidad, privándolas de vivir su juventud como Dios querría. Todo esto está escrito en el manifiesto en defensa de la vida y la familia de la diócesis de San Isidro del General.